El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España presentó en la capital mexicana su oferta turística y cultural, respaldada por la prestigiosa distinción de la UNESCO ante un público de agencias y operadores de viaje. Tenemos todos los detalles de la siguiente historia con la Agencia EFE. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha presentado en Ciudades de México su oferta turística y cultural. Agencia y operadores de viaje han conocido los atractivos para el viajero mexicano, que creció un 40% en 2023 con respecto al año anterior. El alcalde de San Cristóbal de la Laguna y presidente del grupo, Luis Geray Gutiérrez, destaca las cualidades de las ciudades para este turista. Somos museos a ley de libre, tenemos la oportunidad de visitarlos con total tranquilidad, destino 100% seguro, somos excelencia en todos los servicios y por tanto ahora mismo las ciudades están en un momento muy dulce y estamos siendo muy atractivos para este país. El Grupo de Ciudades ha contado con la colaboración de Paradores y Tour España. La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha destacado los enclaves de los 98 establecimientos de la cadena pública hotelera. Permite tener experiencias que son únicas, permite dormir en monasterios, en conventos, en castillos, pero también formar parte de entornos, de parajes naturales maravillosos. Según Luis Geray Gutiérrez, el número de turistas mexicanos ya está creciendo en los primeros meses de 2024 y buscan en las ciudades patrimonio, cultura, historia y gastronomía. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!